Aquel maestro, aquella maestra que use sus horas de enseñanza en generarles ideología o política politizada a nuestros niños, estarán entrando en un proceso de procesos administrativos para que se los pueda retirar de las aulas de clases. Queremos que las escuelas, los centros educativos, los colegios tengan los salones adecuados, tengan la cantidad de profesores y que ellos tengan la capacidad pedagógica y no política o ideologizada, donde tengan que confundir la mente de nuestros niños. A los profesores se les paga por enseñar pedagógicamente sus materias y no políticamente sus materias. Estaremos muy firmes a nivel nacional, verificando y fiscalizando la calidad educativa que den nuestros maestros, a nuestros alumnos, a nuestros niños y a nuestras niñas. Aquel maestro, aquella maestra que use sus horas de enseñanza en generarles ideología o política politizada a nuestros niños, estarán entrando en un proceso de procesos administrativos para que se los pueda retirar de las aulas de clases. En los salones queremos profesores que vayan con calidad de enseñanza, la pedagogía por delante.